Fue demasiado bello para ser cierto y demasiado bueno para que dure hoy solo puedo vivir de su recuerdo aunque eso me haga llorar y me torture aunque eso me haga llorar y me torture fue demasiado tierno para ser fuerte y demasiado débil para que viva tú aceptarás sin luchar su pronta muerte pero yo siento que en mí aún respiran pero yo siento que en mí aún respiran porque hasta en su dolor mi corazón te sigue amando mientras que tú mi amor sin compasión lo estás matando porque hasta en su dolor mi corazón te sigue amando mientras que tú mi amor sin compasión lo estás matando Música Fue demasiado tierno para ser fuerte y demasiado débil para que viva Música Tú aceptarás sin luchar su pronta muerte pero yo siento que en mí aún respiran pero yo siento que en mí aún respiran Música porque hasta en su dolor mi corazón te sigue amando te sigue amando mientras que tú mi amor sin compasión lo estás matando Música Música lo estás matando Música Música Gracias por ver el video.